Hola, bienvenido a Blue Ginger, soy Andra y hoy quiero poner el focus en un lugar del mundo donde están pasando muchas injusticias hoy en día, Ucrania. Sinceramente pensaba que habíamos llegado a desarrollarnos tanto como seres humanos que podríamos arreglar cualquier desarreglo de una forma muy pacífica, sin necesidad de ser bárbaros como nuestros antepasados que por desgracia no tenían las herramientas que tenemos nosotros hoy en día. Pero veo que estaba muy equivocada. Siguieron habiendo líderes muy poderosos que piensan que el ego y las testosteronas son más importantes que el coeficiente de inteligencia. Estos días estoy visitando más a menudo a mi amiga ucraniana Elena y lo poco que puedo hacer es llevarle pastelitos, una botella de vino que acabamos tomando juntas, besos, abrazos... Y bueno, casi siempre acabamos con alguna lágrima en los ojos por alguna llamada de sus familiares o por las noticias que hay en la tele. Y he pensado en cuál podría ser mi granito de arena en aportar. No tengo poder, no tengo dinero, estoy muy lejos, pero sí tengo un canal de cocina y lo que sí puedo hacer es honor a la cultura y a la gastronomía ucraniana. El bors de remolacha roja es el plato nacional de la gastronomía ucraniana, es como la bandera ucraniana. Rumania, mi país y Ucrania tienen frontera, por lo tanto muchas variantes de esta sopa me son muy familiares. Cuando hablamos de la gastronomía de un país, indirectamente hablamos de su historia, de su gente, de su cultura, de su posición geográfica en el mapa. Todo tiene que ver. El bors rojo ucraniano es una sopa con una base de caldo de carne y pescado, a veces ahumadas y muchas verduritas. También existe la variante vegetariana para los ayunos ortodoxos. Pero hay una verdura en concreto que no puede faltar de este plato y que da el color típico a esta sopa. Sin remolacha no hay bors ucraniano. Y para acabar este plato siempre hace falta una cuchara de nata agria y un poco de eneldo. El bors es mucho más sabroso si se come de un día para otro. Lo cocinamos hoy y lo comemos mañana. De esta manera los sabores se van fusionando y se van intensificando. Con respecto a la historia de este plato también hay una disputa entre Rusia y Ucrania. Las dos quieren introducir ese plato en el patrimonio inmaterial de la UNESCO. Pero parece ser que la balanza declina más al favor de Ucrania. La primera vez que se menciona este plato es en el año 1584 y lo hace un viajero alemán en territorio ucraniano. La primera receta escrita data del año 1718 también en el territorio ucraniano. Y yendo más atrás todavía el bors se origina en el reino eslavo de la Rus de Kiev. El bors deriva de una sopa antigua que se hacía con tallos de verduras fermentadas. De ahí una gama de sopas ácrias de las cuales el bors ucraniano rojo que se hace con la remolacha. Las variantes son muchas y varios países de los Balcanes, Bulgaria, Rumanía, Lituania, Polonia tienen alguna variante del bors. El bors verde con las hojas de acedera salvaje, el bors blanco con el fermentado del centeno, el bors de col fermentada, el bors frío que se come en el verano. Antiguamente era un plato de los campesinos que se hacía casi siempre solo con verduras. La carne era un buen muy escaso para los pobres. En los tiempos de los ares, en las familias acomodadas, se consideraba de mal gusto agasajar a los invitados con esta sopa. Hoy quiero hacer un homenaje con este plato a la cultura ucraniana. Pero no va a ser igual que si yo lo cocinaría en Ucrania con los ingredientes de ahí. ¿Por qué? Simplemente porque Ucrania tiene una tierra muy muy fértil que es el chernosium. Una tierra negra, muy rica en hummus, fósforo, potasio y microelementos. Pocos sitios en la tierra tiene ese suelo tan fértil como Ucrania. Así que el sabor de mis verduras no va a ser igual que las verduras de Ucrania. Pero haré todo lo posible que salga riquísimo. Los ingredientes para nuestro bors van a ser un poco de carne ahumada, tocino ahumado, verdurita zanahoria, cebolla, patata, ajo, tomates, la remolacha roja ya cocida, el repollo, las alubias cocidas, un poco de caldo, laurel, pimienta, mantequilla, aceite, sal y para acabar un poco de nata. Vamos a empezar con la cebolla y con el ajo. Añadimos el aceite y la mantequilla y una vez que se ha deretido la mantequilla vamos a sofreír la cebolla y el ajo. Vamos, pelamos y cortamos en rodajita la zanahoria. Ponemos la zanahoria. Cortamos unas láminas finitas de carne ahumada. Esa carne ha estado macerada y ahumada. Es para dar el sabor típico a la comida de Europa de Este. Un poquito del tocino y el tocino ahumado es una delicia. Se puede comer tal cual, es algo que se derrite en la boca. Lo queremos en este caso solo para el sabor. Añadimos la carne ahumada y el tocino. ¡Qué rico huele! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Cortamos la patatita en cubitos. Y la añadimos a la sopita. Nos toca el tomate. Ponemos dos tomates. Añadimos el caldo. Tapamos y dejamos hervir una media hora. Mientras tanto cortamos el repollo. Después de 20 minutos añadimos el repollo. Y volvemos a tapar 5 minutos. Y por lo último cortamos en daditos muy pequeñitos la remolacha. Le vamos añadiendo un poco de pasta de tomates. Eso es opcional, pero queda muy bien. Y los trozos de remolacha para que dé el color típico del borscht ucraniano. Ya veis el color tan bonito que tiene ahora mismo. Añadimos las hojas de laurel, la pimienta y sal. Por lo último añadimos las alubias cocidas. Dejamos dos minutitos más que hierva y listo. Servimos en nuestro platito. Y acabamos nuestro platito añadiendole una buena cucharada de nata agria. Y eneldo. Ese plato de borscht ucraniano se lo voy a dedicar a mi amiga Elena y su hija Vicky. A su hermano Olej y su mujer Oksana. A sus tres hijos Tatiana, Ludmila y Olej. A la babushka, a Natalia y a Ivanka. A todos sus seres queridos, todos sus familiares y a todos los ucranianos. Está riquísimo. El toque del tocino ahumado y de la carne ahumada le da aquel sabor muy muy especial. Como os he dicho de los platos de Europa del Este. La nata agria y el eneldo dan el sabor de frescor y de ácido a este plato. Está riquísimo. Espero que te haya gustado esa receta. Si es así por favor no se te olvide el like, suscríbete al canal, comparte con tus amigos y coméntame lo que quieras. Y nosotros nos vemos muy pronto, ojalá en una Ucrania con mucha paz. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!